Hay como dos planos para mirar, ¿no? Un plano que es el de los delincuentes y la causa o origen de ese delito. Después será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de simplemente delincuentes o delincuentes instigados. Lo que sí quiero contarles es que... Y hay un segundo plano que es el del agente de laburo, el comerciante, el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito. Nosotros en el Ministerio tomamos la decisión por un lado de instruir a la Secretaría de Industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable, es decir, un apoyo económico desde la Secretaría de Industria de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo. Porque creemos que el agente de trabajo que fue víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y de protección. Pero por otro lado, le pedimos a la gente de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado, entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría. Y vamos a estar controlando a esos jueces, a esos fiscales para ver si aplican el código penal con su plenitud, porque esto es robo empoblado y en banda, porque hay un ataque a la propiedad privada y entonces a los jueces y a los fiscales que no apliquen en plenitud el código penal, armamos un equipo de abogados que va de alguna manera a denunciarlos y a pedir el juicio político. ¡Gracias!